Música No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te busco, el coco no, no te busco, el coco no No, ella no, el coco no, el coco no Y ahora sí, vamos a bailar desde casita El coco, bien parejito todos con la cuenta regresiva que dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba La derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para en frente, en frente, en frente Y brincando, 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 brincando Ay, mi canto, mi canto, mi canto, mi canto Hey, 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 jaloneta peinada Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 ¿y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, resuelvo a todo Deshago table table y soy profesional Me gusta mucho el baile, resuelvo a todo Deshago table table y soy profesional Jaloneta peinada Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime qué es lo que tú haces Hey, 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 manita a visitar Deshago table table y soy profesional Deshago table table y soy profesional ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!